Amigos, ahora está este río así, bravo, bravo, parece que se vino un barranco de la zona de San Gerardo de Riva Herradura. Estoy de nuevo aquí en el puente de Monterrey de Rivas, aquí en Chimirol de Rivas. Para que ustedes vean cómo está este río, pero es bravo, acaba de seguro venirse un barranco en la zona alta de estos pueblos de San Gerardo de Riva Herradura. Está bravo esto, puro chilate lo que baja. Nada más vean aquí para abajo cómo se ve, chilatoso, chilatoso, vean. Ahí cae uno y yo calculo que es finito, finito, no queda nada más que nada uno.